¿Tienes que hablar como niña chiquita? Estoy en chinga con la paleta Niña ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Chicas, pues ya estoy entrenando y no podía faltar mi kit de booty up band Tú puedes conseguir el tuyo en la mala colombiana Viene esto, te incluye esto que es para hacer abdomen Ahorita les voy a mostrar cómo es que entreno yo con estos productos Estas ligas son para las pompis Esta también, esta está buenísima porque esta es de tela y está súper gruesa Déjenme la abro, espera Está súper gruesa y también Ahorita les voy a mostrar cómo la utilizo Con esta si tú quieres tener unas pompis bien levantadas Lo vas a obtener En la mala colombiana Compren su kit ya ¡Gracias! ¡Adiós!